Y en cuanto a los diferenciales, pues evidentemente nunca se sabe, pero lo que sí que habría que destacar a lo mejor es que el 10 años español ahora estaba cotizando en torno a 6,3. El diferencial ha llegado a situarse en torno a los 500 puntos básicos, pero como decíamos antes, unos 60 puntos básicos representan realmente una bajada de los tipos de interés en Alemania. Entonces, el diferencial es una referencia, pero en términos de coste importa quizá más el tipo de interés al que tiene que financiarse el Tesoro Español. Gracias. Respecto a la sostenibilidad, si quieres el único comentario mientras llega la siguiente pregunta es que no depende, no hay un número mágico que te diga cuál es el nivel. En realidad posiblemente sería sostenible en el caso español con una deuda todavía más pequeña que en porcentajes en términos relativos que los de otros países, pues incluso tipos superiores. Pero la cuestión es durante cuántos años más. Es decir, claro, no es lo mismo decir que esta situación va a durar un año o dos años que que esta situación va a durar diez años. Eso es realmente lo fundamental. Más que un tipo concreto es el periodo que dure la crisis, pero estamos hablando para llegar a hablar de problemas de sostenibilidad de muchos años.